El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira Radio Natividad Como todos los viernes pues venimos a compartir con ustedes este rato que es de 4 a 5 de la tarde Donde pues se abre este espacio para que nuestra casa de formación y el seminario Santo Tomás Pues tenga la disponibilidad de hablarles de lo bonito de la llamada de la vocación sacerdotal Y de la vocación también a la vida cristiana a la cual estamos llamados todos Estamos bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Hoy viernes 20 de enero cuando celebramos el día de San Sebastián Patrono de la ciudad metropolitana de San Cristóbal Hoy en la compañía de Ángel Palomino Buenas tardes Ángel Buenas tardes Jefferson y buenas tardes nuevamente a todos los que nos escuchan A todos los que sintonizan esta radio católica del Táchira Aquí otra vez, bueno, como lo dijo Jefferson, un momento para compartir Un momento para poder estar en contacto con ustedes, nosotros del seminario Con cada uno del Pueblo de Dios No solamente del Táchira sino también de diversas partes del mundo Que nos contactan también a través de la página web Radio Natividad TV.com y también incluso por la aplicación que hay actualmente también de esta emisora Entonces, un momento bueno que hoy día San Sebastián Un momento de nuestro Patrono de San Cristóbal Un momento para poder compartir Y qué mejor momento con cada una de las cosas que estamos viviendo Que es la bendición de la familia, la bendición de estar vivos Y también las diferentes actividades que se han dado alrededor del Estado A nivel eclesial y a nivel civil incluso Que tenemos la Vuelta al Táchira Exactamente, la Vuelta al Táchira en bicicleta Esta Vuelta que es famosa A esta zona de América Como lo es la Vuelta al Táchira Además de ello, pues también en Nuestra Dios Hemos tenido varias alegrías Exactamente Con la ordenación de tres hermanos nuestros Que estudiaron en el Seminario Santo Tomás de Aquino En el caso de Joan Chivatá Que fue ordenado el pasado 15 de enero De Joswer Lugo y del hermano Carlos Olinto A quienes pues les enviamos las felicitaciones Y además pues también seguimos orando Para que sean perseverantes Y su ministerio sea muy fecundo En nuestra Iglesia Diosesana A ellos pues les damos las más grandes felicitaciones Exactamente, los felicitamos Y con alegría compartimos con ellos Joswer y Carlos Olinto Se ordenaron el día de ayer Un momento bastante especial Y bueno, como lo dijo Jefferson Son instrumentos ahora Ya lo eran y ahorita son confirmados A través de un ministerio Del cual Joswer dice Lo repetía en una frase que publicaba Ahora soy todo tuyo Señor Así es Ya después de que nosotros optamos por esta vida Pues dejamos de ser de nosotros mismos Y empezamos a ser de la misma Iglesia La Iglesia a la cual pues le debemos mucho A la cual también pues nosotros Donamos y entregamos nuestra vida Nuestro tiempo Nuestra disposición Para seguir acrecentando en el pueblo de Dios Ese reino de amor y de misericordia Que vino también a instaurar en su momento Jesús Y como todos los viernes Pues vamos a compartir con ustedes El santoral del día Y por eso tenemos a hoy A San Sebastián ¿Quién fue San Sebastián? Ángel Palomino San Sebastián fue un soldado romano Del año 256 Después de Cristo Obviamente Visitaba y alentaba A los cristianos encarcelados Les daba fuerzas para Continuar en En su fe Y dar paso al martirio Por esto Fue denunciado Ante el emperador Quien lo condenó a morir Atado a un árbol Mientras le disparaban flechas Cerca del año 287 El emperador Constantino Hizo construir en su honor Una basílica Y tan pronto Sus restos Fueron trasladados allí La peste Que azotaba a Roma Cesó Desde entonces Se le invoca En tiempos de peste Hambre Y guerra Bueno hoy la iglesia Nos recuerda A este hombre San Sebastián Uno de los primeros Mártires De nuestra iglesia Donó su vida Por amor a la iglesia Hoy pues Se nos presenta Para también nosotros Preguntarnos Si estamos verdaderamente Donando nuestra vida Por esa madre iglesia Que también nos ama Por esa madre iglesia Que también nos acoge Que nos consuela Y sobre todo Bueno Por esa madre iglesia Que es santa Que es Bendita Ante nuestros ojos Entonces también Que a semejanza De este hombre Que buscó Pues cumplir Como fondo La voluntad de Dios Pues también nosotros Cada día vayamos Construyendo esa voluntad De Dios Que se va haciendo Con pasos pequeños En nuestro camino de vida En nuestro camino de santidad Vamos a un corto musical Y ya regresamos Con más de este programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Se estás perdiendo Tu fe Configurando pastores A través de Natividad 101.7 FM Y en la zona norte 95.7 FM Bueno Continuamos Continuamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Le enviamos un saludo cordial A todos aquellos Que nos siguen A través de la 95.7 En la zona norte Y la 101.7 Aquí En la zona metropolitana De San Cristóbal Que hoy celebra Su santo patrono Así como lo compartíamos En el segmento anterior Y así como todos los viernes Pues vamos A compartir Con ustedes Muy brevemente Algunas ideas De esta audiencia General Del 18 de enero Donde el santo padre Pues nos regala Nuevamente Esta Esta catequesis Sobre la evangelización La pasión De la evangelización Y sobre el celo Apostólico Del creyente Y hoy nos menciona A Jesús Como modelo De esta pasión Por la evangelización Inicia pues El santo padre Diciendo Iniciamos un ciclo De catequesis Sobre la pasión De evangelizar Es decir Sobre el celo apostólico Que debe animar A la iglesia Y a todo cristiano Jesús El evangelio Del día de la navidad Lo definió Verbo de Dios Juan 1 1 El hecho De que Él sea el verbo Es decir La palabra Nos indica Un aspecto esencial De Jesús Él está en relación En salida Nunca aislado Siempre en relación En salida La palabra De hecho Existe para ser Transmitida Y comunicada Entonces El santo padre En este primer Párrafo Apartado De esta audiencia Nos presenta A ese Jesús Que siempre está dispuesto Que siempre va Que siempre anuncia Y es Como esa primera idea Que nos regala El santo padre Aquel que Debe estar También enmarcado A la salida A buscar A transmitir No a lo mejor Este Con discursos O con homilías Pero también Con el testimonio Jesús También con su testimonio Arropaba Es importante también El anuncio De la palabra El anuncio también Que se transmite Verbalmente Pero también Y el anuncio también Que se transmite Escrito Pero también El anuncio Que se transmite Comunicado Desde el testimonio Entonces Es esta primera idea La que nos deja El santo padre Luego el santo padre Continúa diciendo De hecho Si miramos A sus jornadas Descritas En los evangelios Vemos que En el primer lugar De esta Está la intimidad Con el padre La oración Por la que Jesús Se levanta temprano Cuando todavía Está oscuro Y se dirige A zonas desiertas A rezar A hablar con el padre Todas estas decisiones Y las elecciones Más importantes Las toma Después de haber rezado Precisamente En esta relación En la oración Que le une al padre En el espíritu Jesús Descubre El sentido De su ser hombre De su existencia En el mundo Porque él está En misión por nosotros Enviado por el padre A nosotros Bueno aquí ya Va entrándose Un poco más Que en medio De esa constante Salida Y esa constante Disposición De Dios Para buscar La unión Para buscar Dar su anuncio Entonces también Tenemos que tener La oración De por medio Antes de poder Hablar con los demás Antes de poder Demostrar todo Lo que está El padre Presente En lo escrito Y también En lo visto En la sagrada escritura En los testimonios También primero Tengo que orar Para pedir al espíritu santo Y que me ayude Al igual que Eso es Jesús Entonces No solamente Es algo para nosotros Sino el mismo Jesús Lo hacía Que ya conocemos Es la segunda persona De la Del mismo Dios De la santísima trinidad Entonces Si él lo hace ¿Por qué nosotros no? Es así como Podemos decir Que Jesús Pues Antes de emprender Este tiempo De misión Este tiempo De preparación Para vivir Su pasión Muerte y resurrección Pues pasó por La oración Para preparar su vida Para preparar Este Su ser Para cumplir A cabalidad Esta voluntad De Dios Así mismo Jesús pues no vino Enmarcando Un evento Prodigioso O un Escenario Donde pues Se pudiera notar Que él iba A Anunciar O que él iba Sino En algo Muy sencillo En un gesto sencillo Que Jesús usó Que fue Pues ser bautizado Por su Anteceso Por aquel Que iba a preparar El camino Que era Juan el Bautista Entonces Haciendo este gesto Ofrece una clave Una acción al mundo Se entrega Por los pobres Haciéndose solidario Con nosotros Sin distancias En el compartir Total De la vida De esta manera Hablando de su Hablando de su Misión Dirá Que no ha venido A ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por rescate A muchos Entonces fíjese Que Jesús No usa Grandes caravanas No usa No usó A lo mejor Un gran milagro Para que Supieran Que él iba a ser El Mesías Que él venía A preparar el camino Que él venía A emprender una misión Sino que usando Gestos muy sencillos Pues emprendió La misión Y aquí cuando El Santo Padre También a nosotros Nos pide Esos gestos Sencillos Que marcan El camino De nuestro Accionar cristiano Si nuestro Accionar cristiano No va marcado Por estos Pequeños gestos Pues a lo mejor Si predicaremos Muy bonito A lo mejor Si testimoniaremos Muy bonito Pero no va a tocar No va a llegar A ese punto Donde pues También invitemos O también Cambiemos ese corazón A lo mejor De piedra Que pueda tener el otro Ese corazón A lo mejor Donde pues se necesite De esa De esos gestos Sencillos De esos gestos Humildes Que el mismo Jesús Pues hoy Y que el Santo Padre En la persona Del Santo Padre Pues hoy nos está Invitando A marcar En nuestro testimonio De vida Gestos sencillos Que vayan encaminando Este nuestro proceso De conversión Y luego pues también Nuestro proceso Como cristianos De esta misma manera Continúa el Santo Padre Diciendo así Entonces Si queremos representar Con una imagen Su estilo de vida No tenemos dificultad En encontrarla Jesús mismo Nos la ofrece Lo hemos escuchado Hablando de sí Como el buen pastor Aquel que dice Da su vida Por las ovejas Este es Jesús De hecho De hecho ser pastor No era solo un trabajo Que requería tiempo Y empeño Era una verdadera forma De vida 24 horas al día Viviendo con el rebaño Acompañándolo Durmiendo entre las ovejas Cuidando las más débiles En otras palabras Jesús no hace algo Por nosotros Sino que da todo Da su vida Por nosotros El suyo Es un corazón pastoral Es un pastor Con todos nosotros Aquí ya hace referencia Bueno A que esos pequeños detalles Que estamos hablando De que esas pequeñas obras Que no tienen que ser Grandes caravanas Sino simplemente Nuestro día a día Podemos hacer todo esto Que no sea Solamente en el momento Que me vean No solamente sea En el momento Donde me inspire ya Sino hacerlo siempre Constante Dar la vida completa En cada momento No es que Si estoy alegre Entonces voy a actuar Bien con los demás Pero si estoy triste Entonces no puedo ver A alguien Porque si no No También consta De todo esto De que Me siento motivado O no me siento motivado Seguir Seguir y seguir Este Cuando Uno llega al final Cuando Ya uno haya logrado Una acción Que ayudara a alguien Uno se da cuenta De los resultados Y no tienen que ser Cosas gigantes Como lo estamos Constantemente Mencionando Sino De lo poco Constante Y siempre Y ese Accionar Constante Y siempre Continúa Diciendo Santo Padre Pues se debe Resumir En el hecho De valorar Ese término De ser Pastor Pastoral Ese término De pastorear Ese término También De animar Ese término También De consolar Ese término También Que embarca Pues Tanto esto De consolar De animar De incentivar Pues Marcan nosotros Y debe marcar O debemos Hoy preguntarnos Lo siguiente Dice el Santo Padre Lo imitamos Yendo de las fuentes De la oración Para que nuestro corazón Este en sintonía Con el suyo Entonces Es importante Ver que este Pastorial Que va marcado Por estos pequeños gestos Por estas pequeñas acciones Por estas pequeñas obras Pues debe ir Marcando En nosotros Ese deseo También De ir imitando A Jesús A ese Jesús Que fue pastor Para Venir A A dar El alma Venir a dar Su intimidad Venir a dar También Ese deseo De De conocer A Dios De conocer El rostro De Dios Entonces es importante Pues tomar en cuenta Esto Que sin Jesús Sin Nuestra unión íntima Con Jesús En la oración Pues a lo mejor El apostolado Pues no va a ser Verdaderamente bueno Decía un abad Llamado Chautar Que el alma De todo el apostolado Es nuestra intimidad En conjunto Con Dios Con Jesús Y el mismo Juan Va a decir también El mismo Juan Va a decir Refiriéndose a Jesús Que decía a sus discípulos Separados de mí No podéis Hacer nada Entonces es importante Esa unión Con Jesús Esa unión Con el buen pastor Que me va a ayudar A caminar Y me va a ayudar A En ese obrar A Hacer también Como ese Jesús Que va consolando Que va ayudando A los marginados A los pecadores En ese obrar Se consigue Un concepto Que aquí se está Hablando tácitamente Pero ahora vamos A hablar lo más concreto El celo apostólico El Bueno El alma Un apostolado Que es estar en Jesús Bueno Ya el celo Ya ustedes han sabido La palabra El celo por mi casa Cuando habla La palabra de Dios Entonces es Esforzarnos Y preocuparnos Por mantener Un apostolado Y como lo podemos Entrenar Bueno El Santo Padre Habla aquí Ya de las Parábolas Del hijo pródigo De la oveja perdida Y también De De la De la moneda perdida La encontramos En el capítulo 15 De San Lucas Y el Santo Padre Dice Que para Entrenar el celo apostólico El capítulo 15 De San Lucas Hay que tenerlo Siempre presente Observar Cada palabra Cada acción Todo lo que hay allí Es un Es un Símbolos Gestos Que podemos También nosotros Copiar Para poder Entrenar Ese celo apostólico Y preocuparnos Más Por cuidar Al pueblo de Dios Y también cuidar Mi intimidad Con Jesús Que ya Lo hemos estado Hablando Una sale y se pierde La otra No la abandona Dice así De Refiriéndose A la A la palabra De la oveja perdida De que Siempre Hay Momentos Donde se Se pierden Muchas cosas El Trabajo de uno Es volver a encontrar En este momento Puede ser Refiriéndolos A ese celo apostólico A esa preocupación Por Jesús Hay momentos Donde perdemos La oración Donde perdemos Esa constancia A orar A estar en contacto Con Dios Hay momentos Donde Se nos Empieza A olvidar Que tenemos Que preocuparnos También por los demás Bueno Que tenemos Que hacer Igual que el buen Pastor Ir en busca De eso Que hemos perdido Y luchar Para obtenerla Y recuperarla Entonces No solamente Con Con Las personas Sino también Conmigo mismo Preocuparme Por los demás Y también Preocuparme Por mí Para mantenerme Con Jesús Para mantenerme Con Jesús Y también Invitar a aquellos A lo mejor Que se han alejado Que se han vuelto Adversarios Que se han vuelto Enemigos También Del rebaño De Jesús Y de ese rebaño Que hoy Pues Denominamos Iglesia Ese rebaño Que está Dice el Santo Padre En las escuelas En el trabajo En las calles De la ciudad ¿Por qué no pensar Más bien Que tenemos Una bonita ocasión De testimoniarles La alegría De un Padre Que los ama Y que nunca Les ha olvidado Es así como Lo vemos Reflejado a veces En nuestra humanidad A veces hasta En nuestro propio vecino Vemos esta actitud ¿No? De que Dios me ha abandonado Dios no me quiere Dios a lo mejor Este Me está castigando Vemos esto A lo mejor Ya plasmado En nuestra sociedad Pero el Santo Padre Nos invita A testimoniar La alegría Del Padre Que ama Ese Padre Ese Padre Que es misericordioso Ese Padre Que es amor Ese Padre Que es bondad Y sobre todo Pues al testimoniar Con ese Padre Pues vamos a empezar A buscar ser Como ese Jesús Que tiene un corazón De pastor Un corazón Lleno de amor Un corazón Que no busca ser Proselitista Porque eso es muy distinto El proselitismo Pues eso Es una propaganda Constante Sobre una cosa Sobre mi persona Es algo muy Personal Del sujeto Eso no Eso no es lo que El Santo Padre Nos pide Sino Es mostrar a ese Jesús Mostrar el verdadero Rostro de Jesús Decía En un momento El Santo Padre ¿No? En su momento San Juan Pablo II Si no estoy mal Decía Que deberíamos O la juventud Debería mostrar El rostro de Cristo Ese rostro de Cristo Que se encuentra Plasmado En el que sufre Se encuentra Plasmado En el que también Triunfa Se encuentra Plasmado En mi mamá En mi hijo Ahí se encuentra Ese rostro de Jesús Ese rostro de buen pastor Y luego pues El Santo Padre Nos invita A pedir En la oración La gracia De un corazón Pastoral Abierto Que se pone Cerca de todos Para llevar El mensaje Del Señor Y también sentir Por cada uno La nostalgia De Cristo Porque nuestra vida Sin este amor Que sufre Y arriesga No va Si los cristianos No tenemos Este amor Que sufre Y arriesga Corremos el riesgo De apacentarnos Solo a nosotros Los pastores Que son pastores De sí mismos En vez de ser Pastores del rebaño Son peinadores De ovejas Exquisitas No hay que ser Pastores de sí mismos Sino pastores De todos Entonces Pidámosle a Dios Con esta enseñanza Que nos deja El Santo Padre Así como la semana pasada Les invitaba A buscarla Esto lo pueden conseguir En la página De Vatican Punto va Ahí ustedes Podrán conseguir La audiencia Que el Santo Padre Nos ha regalado Ustedes Pues ya han notado Que está rica En contenido Rica para Tal vez En nuestros momentos Libres Reflexionar Sacar un fragmento De ella Y también pues Meditarla Y tomarla Para sí Entonces Invitarlos A seguir Construyendo Ese camino De vida Ese camino También de cristianos Para Fortalecernos Y ser Esos pastores Auténticos Que Buscan también Donar su vida Que buscan Sufrir Que buscan Arriesgar Y sobre todo Que buscan Siempre mostrar Ese corazón De Padre Misericordioso Ese corazón De Cristo Vamos a un breve Corto musical Y ya regresamos Con más de su Programa Configurando Pastores Al estilo de Cristo Configurando Pastores Continuamos Continuamos Con más de su Programa Configurando Pastores Cuando el reloj Nos marca Las 4 y 45 De este viernes 20 de enero Día de El Patrono De San Cristóbal San Sebastián Saludamos A quienes Nos sintonizan Todos los viernes Especialmente Pues saludo A mi gente De La Grita Que siempre está Ahí Sintonizando A Radio Natividad Acompañado Pues de este Vial Que Pues todos los días Con sus reflexiones Con sus formaciones Pues va Acrescentando En el pueblo De Dios Ese deseo De amar Cada día Más a Jesús Y sobre todo De ser Esos pastores Que nos pide El Santo Padre Ser Bien También Durante esta semana Hemos iniciado En el seminario Y también Pues la iglesia Ahora Por esa unidad Por eso es importante Tener muy claro Que es la unidad A ver Ángel Palomino Bueno Podemos ayudar Allá a nuestros oyentes Con este término De unidad Si Este Bueno Para La unidad Que significa Bueno Este Mantener Concordancia Si sea en algo Pero que hay una relación Unidad También significa Una relación Con diferentes cosas En este caso Con diferentes personas Y hay una unión En especial Que nos presenta La iglesia Y es Este Un concepto propio De la iglesia Y es algo Que estamos Recordando Y orando por ello Durante toda esta semana Desde el 18 Que fue este miércoles Hasta el 25 Se llama Ecumenismo La palabra Que es simplemente La unidad Visible Una unidad Que se ve Una relación Vista Entre todos Los que son Bautizados Y quienes son Estos bautizados Bueno primeramente Son los que creen En Jesucristo Los que creen Que bueno Él es el Señor Este No solamente Recordemos Que no solamente Somos nosotros Los católicos Los que reconocen A Jesucristo Como Dios Sino también Están los protestantes Evangélicos Están Este Los anglicanos Los ortodoxos Hay diferentes Iglesias Hay diferentes religiones De las cuales Reconocen a Jesucristo Como Como Dios Y Señor Entonces Esta Palabra ecumenismo Es El intento Y es El esfuerzo Por buscar Unión Entre Las diferentes Religiones Para que haya Una sola fe Y una sola iglesia Entonces Primero Es la unidad De todos los bautizados Todo el bautismo Que es entonces El bautismo Es el camino Que lleva Desde el reino De la muerte A la vida Dice El Catecismo De la iglesia católica Que es la puerta De entrada A la iglesia Y el comienzo De una comunión Permanente Con Dios Entonces Que bautismo Es estar Afiliado a Dios A través de una iglesia Entonces Que es lo que se busca En este ecumenismo Pues Que haya unión Con Dios Y unión con cada uno De los que profesamos La fe Entonces Este va a ser Una unión De tres tipos Va a haber Una unión simbólica Una unión litúrgica Y una unión jerárquica En la unión simbólica Pues Simplemente es Reconocer a Cristo Este Lo que es Si Con su persona Con todo lo que ha hecho Y reconocer La fe Luego En modo litúrgico Estamos ya En la parte De lo que son Las celebraciones En esto Involucramos La La Santa Eucaristía Entonces Que haya unión En reconocer a Dios Que está En el pan Entonces se busca Que también Que reconozcan Que ahí está Jesucristo Y después En el jerárquico Es que haya una comunión Pues por jerarquía Ya hablamos De como si fueran reyes Pero en este caso Es En En la Quien lo dirige Y quien Pues Nos ha dejado Jesucristo Para que dirija La iglesia San Pedro En este caso Sucesor El Papa Entonces que haya una comunicación Y que haya una escucha Al que Se le ha encomendado La tarea De dirigirnos a nosotros Que es el Santo Padre Entonces a través De estos tres Estas tres uniones Se logra un ecumenismo Como tal Que haya una unión En esa Para un bautizado A través de estos tres Entonces Que necesitamos La unidad Obviamente Necesitamos Comunicación Porque si no nos comunicamos Como vamos a aprender Si no nos comunicamos Como vamos a saber El uno y el otro Y también a través de esto Pues la comunión De que Ya estén todos En concordancia Entonces Palomino Repitamosle eso A los oyentes Unidad Comunicación Y comunión Y comunión Entonces es importante Tener en cuenta Esto Para que Pues haya ecumenismo Para que haya Esa unión Entre las iglesias Pues deben Pues por así decirlo Ir en marcadas O la iglesia Lo plantea La doctrina De la iglesia Lo plantea Que vaya Encaminada Valga la redundancia Por estos tres caminos De la unidad De la comunicación Y de la comunión Que son importantes Hasta en nuestra misma Iglesia interna Porque si no hay unidad A lo mejor En los grupos apostolados Si no hay comunicación En directo Si no hay diálogo Y también Si no hay Esa verdadera unidad Y comunión Que es La común unión Es el común Estar con el otro El común Comprender al otro El común Tolerar al otro El común Estar con el otro Pues a lo mejor En el interno De nuestra iglesia A lo mejor también Es importante Tener en cuenta esto Y pues con esto También Es necesario El conocer No solamente Conocer a las diferentes iglesias Sino conocer La iglesia De nosotros La propia iglesia Nuestra Porque muchas veces Nos arriesgamos Para Tristemente Para juzgar Solamente para juzgar Y no somos capaces Ni siquiera De aprender Para poder comprender Entonces juzgar Entonces juzgamos Al otro Diciendo que tiene Un error Y nosotros Este No tenemos Buenas bases Para decirlo A veces no tenemos Buenas No tenemos Buen conocimiento Y no sabemos Todo lo que involucra La iglesia También necesitamos Conocernos Y conocer la iglesia A los demás Para poder Encontrar Qué cosas Tenemos en común Si usted quiere Conocer a una persona Usted no va a buscar Qué tiene diferente Suyo Sino que va a buscar Qué tiene en común Entonces para realizar Una buena relación Necesitamos Conocernos Y encontrar los puntos En común Para así Haber un acuerdo Y poco a poco Encontrar esa unidad Esa unidad Y ese Pues término Del ecumenismo Que se encuentra Enmarcado En el hecho De ser algo O una respuesta Que Dios Y la gracia de Dios Le da a la iglesia Por eso Es un don Por así decirlo Un don Que otorga El Espíritu Santo Entonces la importancia Del protagonismo Del Espíritu Santo En este movimiento Del ecumenismo Un movimiento Que nace En 1952 Con La participación De unos dominicos De Dumont Que favorecieron Un encuentro Ecuménico Pues Donde Se encontraban Algunas iglesias Movimientos Movimientos religiosos Que quisieron Unirse Para orar En un mismo sentir Entonces la importancia La importancia Queridos hermanos De que esto Del ecumenismo Es movido Por la gracia De Dios Y en la persona En la persona Del Espíritu Santo Que lo concede Como don A la iglesia Y que lo concede Como don A cada uno De nosotros Por eso La invitación Esto ha sido Un poco Muy breve Aquí pudiéramos Hablar de Otras cosas Importantes También lo que El magisterio Pues ha tocado En cuanto a esto Del ecumenismo Pero así A grosso modo Como podríamos decirlo Pues un poco O pincelada Sobre esto Del ecumenismo Que nos puede sonar Como raro Como que es esto Como que Será No sé Un encuentro De no sé De alabanza No El ecumenismo Ciertamente Lo puntualizaba Aquí Tuvimos La dicha De que El padre Miguel Franceschi De El Opus Dei Pues nos Ayudara En esta Definición Del ecumenismo Donde pues Nos plantea Estos tres verbos Comunicación Unidad Y comunión Entonces Tengamos en cuenta Esto Y sigamos Pidiéndole la gracia Al Espíritu Santo Y al mismo Dios También Que nos otorgue La grata Pues unidad Que tanto necesitamos Como iglesia Primero Al interno Nosotros como Católicos Como cristianos Pues que nos conceda Esa unidad A pesar de las diferencias A pesar a veces De las De las vicisitudes Que se presenten Pues crear ese Ambiente de unidad Ese ambiente también Ecuménico Que debe también Tener nuestra iglesia Bueno Palomino Ya casi vamos Cerrando este Programa Por el día de hoy Y tenemos Algunas informaciones Ciertamente Bueno Este Ya Dimos A pincelada Lo que ocurrió Esa semana Tuvimos las Ordenaciones De los diáconos Gracias a Dios Bueno tenemos diáconos Nuevos diáconos A nuestra Iglesia local Para esta semana Se vienen Bueno diferentes cosas Ya recordemos El 28 Es la siguiente Sesión sinodal De nuestro De nuestra diócesis De este tercer Sino diócesano También para Lo que es este Fin de semana Estaremos Visitando Como lo hemos hecho Anteriormente Las diferentes Parroquias Nosotros los seminaristas Para apoyar En la catequesis Y compartir con ustedes Un poco lo que es La vocación Entonces para que ellos Estén por allí Al tanto Y estén pendientes De nuestra compañía También contamos Con la compañía De ustedes Para este 28 De enero La siguiente Sesión sinodal Que yo sé que Más de uno Ha participado En las sesiones Parroquiales En las sesiones Vicariales Y bueno Al final Todo se compendia Con Este Los Con cada Con cada uno De los Agentes sinodales Designados Para Dar Respuesta A todas las Cuestiones Y Y mejoras Que se avecinan Para nuestra Iglesia local Bueno A nuestros Diáconos Les vamos A brindarles Y aquí desde cabina Un gran aplauso Aquí que Nuestra operadora Este Nos está Buscando Para también Pues desde aquí Felicitarlos Y bueno También nos unimos Ya Desde ya Felicitamos A nuestro hermano El diácono Yalían de Diego Que mañana Pues recibirá Su ordenación Presbiteral En la En la comunidad De Ureña Allá pues Desde aquí Nos unimos En oración Y allá desde casa Pues también Les pedimos Que tengan Muy presente Esto en el día De mañana Y bueno A partir de mañana Ya empezar a orar Por este hermano Que recibe El orden Del prefiterado Bueno Desde aquí Les brindamos Un fuerte Aplauso Bien Bien ya Palomino Puntualizaba Algunas Informaciones De interés También Pues comunitario De lo que se va Realizando también En el seminario Como lo decíamos Pues nosotros Estamos en En esta semana Pues realizando Este octavario Por la unidad De los cristianos Ustedes Desde casa También pueden Ir Este Viendo Cada una De las actividades Por donde Pueden seguir Palomino Puntualicen Las páginas Del seminario Bueno Aquí nos Pueden seguir A través De la Cuenta De la Prensa Del seminario Seminario Diosesano Es Este Piso S.T.A De allí Bueno Se están publicando Cada una De las cosas Que tenemos En nuestro En nuestro Seminario Seminario Diosesano Piso S.T.A Y se ven Todas las cosas Que se han hecho A nivel Diosesano Donde estemos Nosotros Los seminaristas Y en este Caso Para lo que Es el octavario Se están dando Las diferentes Publicaciones Con la información Que también Recibimos nosotros Porque No solamente Somos nosotros Sino también Ustedes Que tenemos Que conocer Y estar al tanto De lo que es El ecumenismo Y luchar Para encontrar Pronto Y bueno Como Dios lo quiera Esa unidad Entre todos No solamente Con los demás Sino también Entre nosotros mismos Entonces pues Desde casa Pueden seguir Cada uno De los días De esta preparación Para celebrar La gran fiesta De un hombre Que fue precursor Y también Que impulsó La misión Como fue San Pablo El apóstol San Pablo Entonces también Pues vamos Preparando este Camino De oración De pidiendo Por la unidad Y bueno En su casa Pues pueden También Ir En estos días Acrescentando En medio De su oración Personal En medio De su Rosario Diario Pues también Pedir Por esta unidad Pedírsela A Dios A Dios Que es el que Pues la va a otorgar Pues también En el día de ayer Nuestro Obispo Y pastor Estaba de Onomástico Ayer celebramos El día de San Mario Y también Pues fue elevada Una comunidad O una rectoría A parroquia La comunidad De San Mario Y Santa Lucía Del Corozo A ellos también Pues les brindamos Desde acá Un breve aplauso Por esta erección A parroquia Felicitamos A su primer párroco El padre Mauro Rú Esta comunidad Pues ya venía Preparándose Ya venía Pues cultivando Ese deseo También De ser parroquia Entonces pues A ellos también Les felicitamos Y les invitamos A seguir cultivando Ese celo Por Por la iglesia Y también Ese celo apostólico Como lo compartíamos Hace Un rato Bueno Ya Ha finalizado El tiempo Que Que nos Estipulan Para este programa Y agradecido Con esta emisora Que todos los viernes Pues gratamente Nos abre sus puertas Para Llevar a ustedes Algún mensajito De formación Llevar también Ese mensaje De vocación Ese mensaje También importante De De seguir creciendo Como hijos de Dios Con esos pequeños Gestos Que nos va dando El pastor Universal Como lo es El santo padre Papa Francisco También Con ese pequeño ejemplo Que nos dejan Los santos Cada viernes Y sobre todo Bueno También los temas Que vamos tocando Para acrecentarnos Y para ir creciendo Como hijos de Dios Agradecido Agradecido Palomino Por venir A aceptar la invitación A este programa Que siempre pues Tienen las puertas Abiertas Para que Pues usted venga A compartir con nosotros Agradecido con todos Ustedes Por escucharnos Nuevamente Y bueno Vamos siempre unidos Vamos siempre en sintonía Este No 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 Dejen de sintonizar Esta emisora Católica De Tachira Que De aquí Se descubre Mucho más Y también Podemos estar en contacto En cualquier momento Con Dios Y bueno También agradecido Con los controles A Sara Quien Nos ha colaborado El día de hoy Y con todo Y cada uno De los que siempre Nos han apoyado Nos despedimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén Dios les pague El Señor es mi pastor Nada me falta 101.7 FM Presentó Configurando pastores Al estilo de Cristo No te vayas Señor Quédate conmigo Porque anochece ya Porque sal de los míos